si eres creador de contenido hay tres cosas fundamentales que debes tener en cuenta un vídeo de calidad audio decente al menos y una buena iluminación para el caso del vídeo y el audio la tienes un poquito más fácil y más variado a la hora de elegir en el caso de la iluminación se complica un poco abundan alternativas de luces red que no te dan siempre lo que pagas por ella hoy revisaremos la que quizás sea una de las luces de 60 watts mejor diseñada y más versátil del mercado la sillón molde 60 esta que está aquí arriba con esta luz podemos pasar de una iluminación un poquito más plana como la que vemos hasta ahora que también es efectiva en determinados casos a una un poco más profesional como la que estamos viendo ahora ojo que en gustos se rompen géneros hay quien prefiere la luz un poco más directa y hay otros que prefieren este tipo de luz más indirecta o más suave que se logra con esta luz que es una maravilla así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles de esta molu g60 decidió que incluye el combo que yo compré de la molu g60 bueno esta bolsita transportadora que la verdad que se agradece una bolsita de este tipo red la luz por supuesto miren lo compacta que es incluye este adaptador para poder montarlo en un trípode que también viene incluido la mini pantalla esta mini pantalla bueno aquí todo va a ser mini así que nos ahorramos el mini con el que podrás focalizar la luz un domo difusor que va acoplado a esta mini pantalla un adaptador de montura bowen para que lo puedas usar con todas las pantallas que ya tengas en tu estudio o las que quieras comprar más adelante y esto le añade una versatilidad increíble a estas luces sencillo incluye un cable conector súper largo que te va a facilitar la vida porque no tienes que usar prácticamente extensiones y una de las cosas que más me encantó es este mini softbox que viene con el difusor este de panel de abeja que te da una luz un poquito más tenue este lo montas acá y miren cómo queda señores tienes aquí tu mini estudio portátil para iluminarte que les parece lo primero que llama la atención de esta sillón molus g60 es el diseño tan compacto y es el look retro que enamora que hayan podido meter toda esa potencia en este tamañito es una locura señores el cubo es bastante compacto son 90 centímetros 67 por 67 les dejo que abajo las medidas exactas y pesa solamente 300 gramos así que es bastante fácil llevarla contigo a cualquier ser o cualquier ubicación que quieras grabar con ella si la comparamos con las famosas luces godo la relación es 3 a 1 lo que si no es 3 a 1 es la potencia porque tiene 60 watts y ahora vamos a ver la ficha técnica para que descubran toda la potencia que hay encerrada en esta miniatura de luces cop antes de entrar a detalle con la ficha técnica aclaremos que son luces cop son paquetes múltiples de led concentrados en un único módulo es decir que en lugar de estar distribuidos en una superficie están todos juntitos lo cual concentra mucho más la luz en el caso de estas son 60 watts de potencia suficiente para que puedas iluminar un pequeño estudio casero sistema de refrigeración activo incluido bastante silencioso se llama dyna board y es un ventilador citó que van a ver aquí dentro y se activa cuando se activa realmente no lo siente es decir que no te va a interrumpir si estás grabando algún vídeo es un ruido que puedes quitar o limpiar muy fácilmente la temperatura del color va desde los 2700 hasta los 6500 kelvin el brillo lo puedes ajustar desde 0 a 100 por ciento excelente reproducción cromática ser rey de 96 y un tlsi de 97 puedes controlar la luz de manera manual con los controles que están aquí detrás o también por medio de la aplicación z y vega que está disponible para android y aves funciona conectándolo al adaptador de corriente hace o por medio de un power bank que lo vas a conectar a esta entrada de usb se ojo que el power band debe tener salida de 30 watts para que funcione más o menos a un 60 por ciento de capacidad esta es la luz al 1 por ciento señores con 2700 kelvin de temperatura qué les parece es una luz la verdad que muy potente yo no usaba la parte de atrás del estudio porque no tenía una buena iluminación tenía unos leds comunes bueno comunes que me costaron caritos pero no daban una buena iluminación y con esta sillón la verdad que la versatilidad la llevo a otro nivel platiquemos un poco de los accesorios que incluye este mini reflector lo vas a usar principalmente cuando quieras iluminar un objeto determinado es una luz muy direccional una luz dura que te va a permitir iluminar determinados o que el domo difusor te va a dar una luz omnidireccional la puedes usar para simular luz de día llevándola a 6 mil 700 kelvin o un poco el atardecer si la usas en los 2700 kelvin este softbox con el panel de abeja para difuminar la luz y dar un efecto mucho más suave y atenuado es uno de mis preferidos cuando hago unboxing o a veces la uso para grabarme y que no sea tan fuerte la luz que me da en la cara es la que usé al principio del vídeo la verdad que una de las cosas que más disfrutas de este mini softbox es que lo puedes mover contigo a todas partes y te da una luz perfecta para cualquier cosa que hagas o cualquier cosa que decidas grabar y por último veamos el adaptador de montura always que lo vas a poder poner en un panel de este tipo mucho más grande y usarlo a nivel más profesional este obviamente es para tener en una parte alta del estudio este lo vas a usar para fotografía para que te dé una luz un poco más difuminada no soy un profesional de la iluminación solamente le estoy compartiendo los consejos de lo que he aprendido en el día a día de tres años de grabar vídeo y buscar o tratar de buscar la mejor iluminación posible para que sus vídeos salgan bien partiendo de que es una luz profesional muy versátil te imaginarás que no es barata el combo básico que sale en 4 mil 380 pesos mexicano unos 250 dólares incluyen la luz conector a la corriente el mini reflector y el domo difusor hay otra alternativa al combo estándar que es añadiendole más accesorios le añaden el trípode la montura bowen para que le saques mayor partido y puedas poner cualquier otro aditamento que ya tengas en tu estudio más grande más profesional este mini softbox no sólo por el tamaño mini sino por lo útil que llega a ser en el estudio en el día a día para complementar esta modulo g60 de sillón también tengo una de la misma marca la fire m40 que es portátil tiene batería incorporada y puedes llevarla contigo donde quieras recuerde que está por medio de la conexión usb se va a funcionar con power band sin ningún problema al 60% pero más que suficiente porque son 60 watts la verdad es que yo lo uso normalmente entre un 20 25 por ciento de potencia no más puedes conectar la mulu g60 a tu celular con la aplicación z y vega que está disponible para android y ios vas a poder usar tu teléfono como un mando a distancia para esta luz y controlar todos los factores si no lo quieres hacer y no lo quieres conectar porque a veces se complica la aplicación no funciona todo el tiempo obviamente que vas a poder controlarlo por los botones físico en uno controlas la intensidad de la iluminación y en otro la temperatura del color vamos a agregar la luz a la aplicación es muy sencillo pero a veces se complica porque la aplicación no funciona del todo bien en ninguna parte te dicen que para activar el bluetooth en la lámpara tienes que aplicar tres veces en el botón encendido y apagado rápido y ahí te aparece ya el bluetooth que una vez que agregues en la aplicación te va a aparecer la lámpara para que tú las selecciones y listo la puedes agregar ya está agregada técnicamente tendría que funcionar ahí muchas veces no funciona y lo tienes que controlar por el control center que controla todas las luces que tengas conectadas y aquí podrías controlar lo voy a bajar para que podrías controlar la intensidad la temperatura hay distintas escenas pregrabadas para que puedas tú hacer todos los ajustes que quieras incluso puedes tú crear tu propia escena la verdad que es muy sencillo y funciona como un control remoto común y corriente es bastante sencillo hacer el lote de firmware vas a conectarlo por medio de usbc a tu compu ya sea mac o windows vas a bajar una aplicación de la marca que te va a permitir hacer el lote sin ningún problema es muy sencillo pero de todas maneras les dejo el link a mi blog para que ahí vean los pasos a detalles y no se les complique la vida en resumen señores que si les recomiendo esta sillón molus g60 totalmente a veces intentando ahorrar se gasta más yo he comprado varias luces led para tener una iluminación o una mejor iluminación en mis vídeos y he terminado gastando más que si hubiese invertido en esta desde un principio todos los accesorios que trae le añade una versatilidad adicional y de la portabilidad que les digo no vas a encontrar una luz más compacta que esta cop en el mercado que pueda darte la potencia y la calidad de iluminación que te da la sillón molus g60 totalmente recomendable amigo y esto ha sido todo amigo espero que les haya resultado utilidad el vídeo si así fue les pido compartir con sus amigos dejar un like no se olvide de dejar el pulgar arriba suscribirse si no lo han hecho que me encantaría tenerlos por acá con cada nuevo vídeo recuerden que subo vídeos cada semana nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana y